Cada manual se alinea a lo que es el perfil del estudiante graduado de escuela superior. Hay un elemento bien importante, toda la política pública del sistema se representa en una imagen del futuro del estudiante egresado que nosotros vamos a promover y a formar para su transición a la vida universitaria. Ese retrato del futuro se enmarca en una realidad presente. Tradicionalmente, estamos rompiendo paradigmas, estereotipos y hablamos hoy muchos de estos conceptos, tradicionalmente se trabajaba para desarrollar contenido y destreza. Y un elemento importante es que toda la política pública está bajo ese retrato del futuro y cuando nosotros vemos cada una de las iniciativas, vemos al estudiante que sabe, que es el aprendiz, que son los contenidos, son los saberes, que sabe hacer. Y lo vemos en las metas de transferencia. En la educación tradicional, el estudiante adquiere conocimiento, tomaba pruebas y se acabó. Pero ¿dónde está el ser humano, el individuo que queremos formar? Pues está en el saber ser y saber convivir. No solamente hablamos de equidad de género, estamos hablando de trata humana que tenemos con derechos civiles. Estamos hablando de aprendizaje en servicio comunitario, que lleva al estudiante a una conciencia de ciudadanía. Estamos hablando de contacto verde, lograr que el estudiante aprecie y tenga una conciencia adicional sobre la importancia de uno preservar el medio ambiente. Y el tema más importante que nos trae hoy es la equidad de género. Porque no solamente estamos hablando de servicios académicos, tenemos manuales de equidad para todas las áreas. Queremos enfatizar esto porque muchas veces se piensa que el departamento delega su responsabilidad. No se ha delegado la responsabilidad. Esto es un producto interno, esto es un producto de los maestros que están aquí, de salón de clases, esto es un producto de los facilitadores que tienen contacto día a día. Aquí no media una compañía que trabajó para desarrollar este producto que estamos presentándole hoy al país. Se me hace difícil pensar en algo más importante que esté pasando en el país que esto. Por el potencial que tiene de prevenir la violencia, por el potencial que tiene de promover las solidaridades y la paz en la convivencia. Para mí, que soy psicóloga y que llevo, quizás suena mucho, pero son más de 40 años trabajando con la prevención del maltrato de menores, que es prevención del maltrato hacia las mujeres, hacia las personas mayores y hacia toda la gente, ¿verdad? Y soñando con la experiencia de la paz en la convivencia todos los días, pues me parece que hemos llegado, hemos dado un paso vital. Porque hasta que esto no logre institucionalizarse como parte de los contenidos de un sistema educativo, pues es poco lo que podemos adelantar. Y naturalmente, esa lucha y ese proceso de reflexionar sobre eso, que viene siempre desde la experiencia, pues obviamente tiene un momento especial en esta década y tiene un momento especial en esta generación y tiene un momento especial en la generación nuestra, que lo trabajó mucho también. Pero nosotros estamos descansando sobre el trabajo de mucha gente, el pensamiento de mucha gente. Y otras personas que son ya nuestros hijos y nuestras hijas, que ya son papás y mamás.